Ya son 720 estudiantes en toda la provincia de San Martín, cuyas madres buscan una vacante para sus menores hijos y que este año 2022 no pierdan sus estudios. Es el caso de Victoria Ríos Carlos, quien llegó desde Moyo Bamba para matricular a sus hijos en algún colegio de Tarapoto, pero no encontró ninguna vacante, por lo que se dirigió a la UGEL San Martín para que a través de las autoridades educativas les brinden solución. Estamos ya hace semanas atrás, viviendo hasta casi todos los días acá a la UGEL y nos dicen que no hay, no hay. Hoy día me dijeron que iba a haber una reunión de los datos directivos. Hemos estado de las 9 de la mañana, ahorita ya una de la tarde y no nos dan ninguna respuesta. Lo único que nos han dicho es que el de la DREU, que ellos vean la forma de acomodar a los alumnos. Y salen los otros directivos que cuentan con presupuesto. Y realmente los entendemos, ¿no? Porque ellos están viendo la forma, ¿no? Pero nosotros también, nuestros niños están perdiendo ya una semana de clases y ellos exigen estudiar. Ellos quieren estudiar y no pueden. Entonces, ¿qué puedo decir? Se supone que la educación en el Perú es gratuita. ¿No, por fin, a la reunión? Sí, a la reunión, señor, no nos dan ninguna respuesta. Y nosotros tenemos que también regresar a nuestros hogares a ver a nuestras familias. ¿Y hay muchos padres así en mi condición? Hay muchos padres. Están siendo algo de 700 a 1.000 padres que están de esta debatante. Ríos Carlos espera que la autoridad de la Dirección Regional de Educación priorice en la educación de sus hijos. Sus niños no tienen dónde estudiar. Parece que no creen, señor. Pero sí, mira, acá nosotros, algunos ya han regresado. Nosotros estamos quedando hasta las últimas. Porque, bueno, en mi caso, mi niño me dice que quiere estudiar, que ya quiere ir al colegio. Si no, no puede, porque no hay dónde. ¿Qué grado estás buscando de la carrera? Segunda y secundaria. ¿Se ha venido a otro lugar? De Moyobamba se ha venido allá. ¿Qué pedirían las autoridades? Que por favor se organicen. Porque presupuesto creo que el gobierno sí para educación, que es lo primordial, debe haber, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Que se organicen para que puedan tomar las medidas adecuadas y colocar a nuestros niños para que puedan estudiar. ¿Eso quiere decir que sus alumnos, sus hijos, podrían perder el año escolar? Eso es lo que nos preocupa porque lleva una semana de retraso, en la de lunes, se van a empezar las clases. Ya es la seguida de la segunda semana, no podemos permitir que sigan perdiendo clases. ¿Usted no hay ninguna respuesta? No, simplemente nos dicen que no hay, que no hay. Este es el tema. Del mismo modo, Edith Mozambite también busca una vacante para su menor hijo para el primer año de secundaria. La UGEL les ha señalado que regresen el lunes, pero serían dos semanas que su menor perdería sus clases y se sentía muy mal. Sí, estoy buscando vacantes para el primer año y estoy viniendo ya, he buscado vacantes, 15 días estoy siguiendo acá a la mujer. Me dicen, vente al día, vente al día, vengo, y no hay nada. Nos dicen que no, los de la TIR no creen, dicen para que nosotros estamos viniendo. Y justamente hoy día estoy viniendo y me están diciendo para venir otra vez nuevamente el lunes. Y no sé cómo va a ser, y a mi hija ya va a tener dos semanas de clases. Y no sé hasta cuándo voy a seguir en eso. Yo no quiero que mi hija cierre el año este año. Me dicen también que yo quiero poner acceso no descolarizado, pero no me restimo porque es menor de edad. Mi hija tiene 12 años. Me fui a varios colegios que están aquí en Tarapoto no descolarizar, me dicen, no, no, no puede porque tiene 12, si tuviera más edad, sí. ¿Dónde terminó su primaria? A mi hija estudió acá en el 0019. ¿Ya? ¿Y ahí no hay secundaria? No, ahí solo hay iniciales primarias. Son 12 grados, no más 12, iniciales primarias, digo. Y secundaria no hay, por eso estoy visitando en otros colegios. No encuentro. Porque mira, presentado en varios colegios la solicitud, pero lastimosamente como es sorteo, no hay lugar de ingresar. Por eso digo, estoy viniendo acá a la Ujel. ¿Y no hay solución? No, no hay nada de solución. No sé hasta cuándo se va a ir de acá. No, no hay nada de solución. Gracias. Gracias por ver el video.